Radio Natividad presenta El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 27 de Junio, Salmo 49 Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Señor ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Perdona a tu pueblo Señor Cuando ves a un ladrón, corres con él Te juntas con los adúlteros Usas tu lengua para el mal Tu boca trama el engaño Perdona a tu pueblo Señor Te pones a insultar a tu hermano Y deshonras al hijo de tu madre Tú haces esto y yo tengo que callarme ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé Y te echaré en cara tus pecados Perdona a tu pueblo Señor Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Entiendan bien estos los que olvidan a Dios No sea que los destroce sin remedio Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Señor Amén